Hoy de verdad tengo jugadorazos. Pancho Rego, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, Gonzalo. Es difícil partir el programa de una forma distinta, que no sea empatizando con aquellas personas que están sufriendo en este momento las lluvias, las inundaciones. Vaya que marca la diferencia una fundación que hace la pega, como la de nuestra amiga Sara Guerrero, jugada por Chile, y las fundaciones del Frente Amplio que lo que hacen es robarse la plata de los más pobres. Vaya que hay diferencia, ¿o no? Lamentablemente el día de hoy tenemos 25.000 damnificados, 852 albergados, 300 casas con daños mayores, 524 colegios con daños, 24 de ellos con daños graves. Tenemos 315.000 estudiantes sin clase en 77 comunas de Chile. Hay 4 personas fallecidas, lamentablemente. Hay 42.800 personas aisladas. Hay 17 centros asistenciales que están hoy en día con problemas de infraestructura, atendiendo igual. Ya se decretó el estado de excepción constitucional de catástrofe, lo que es importante, el presidente lo hizo. Adicionalmente con la zona de catástrofe, que es un poquito más grande, un poquito más larga en el tiempo, que permite movilizar recursos y también se acaba de dictar hace muy poco el estado de emergencia agrícola. Esto es fundamental porque muchas de esas personas que están siendo hoy en día víctimas de esta lluvia son agricultores, principalmente del Maule y de Rancagua. Pero no puedo dejar de hacer la crítica política que está surgiendo en este momento. Exacto. La alcaldesa Priscila Castillo de Molina, el alcalde Félix Sánchez de Coltauco, William Arevalo de Santa Cruz, la misma senadora Jimena Rincón de Demócrata, dice que el gobierno lamentablemente llegó tarde, que no se hicieron todas las medidas necesarias para prevenir, que esta desgracia en particular estaba siendo anunciada con bastante tiempo de anticipación y nuevamente, bueno, la verdad no la podemos pedir mucho más al gobierno. Pero yo sí le quiero hacer un llamado al presidente de la República. Presidente, yo sé que usted odia a carabineros. Yo sé que el Partido Comunista odia a carabineros. Yo sé que, mira, Schneider quería disolver a carabineros. Sé que Nicolás Cataldo tiene una fascinación de tratarnos de asesinos, criminales. Pero no entiendo por qué en esta materia en particular los vecinos están reclamando de que no se ha desplegado a las Fuerzas Armadas. Es más, hoy día se ha presentado un oficio en Contraloría para que el gobierno dé explicaciones. Entonces, espero, gobierno de Chile, que no sea por cuestiones ideológicas. Los militares han demostrado en la cancha, donde corresponde, que son los primeros en ir en ayuda de los vecinos más afectados. Tanto para ayudarlos en lo que es prevención, en lo que es sacar la basura, y también en lo que es la prevención del delito. Hay que decir que hay muchos inescrupulosos que ante estas situaciones se ponen a robar las casas que están afectadas. Entonces, presidente, de verdad, yo sé que usted detesta carabineros, sé que detesta las Fuerzas Armadas, sé que usted llamaba a mear en un casco militar, lo sabemos. Y usted ganó, pese a todo eso ganó, y sabemos que usted está en contra de eso. Pero piensa en los ciudadanos, piensa en los vecinos. No vayamos a tomar cervecitas para el sur, hagamos la pega. Ahí está, Pancho Rego junto a nosotros, día miércoles, sin filtro, mitad de semana, es amigo del programa Viaja de la Quinta Costa, estar acá en el estudio junto a nosotros. Es el pajarito Valdés de Viña del Mar, concejal de Viña del Mar, Alejandro Aguilera, ¿cómo está? Buenas noches, Alejandro. Muy buenas noches, Gonzalo, muy buenas noches a toda la ciudadanía que sigue fielmente el programa Sin Filtro. Ya le piden, están viendo fotitos. No, para nada, no me han pedido nada todavía. ¿El teléfono está metiendo? No, todavía nada, todavía nada, todavía nada. Estoy muy contento de estar acá, también darle un cariñoso saludo a las personas que están pasando por un mal momento. Efectivamente, tenemos problemas de infraestructura en nuestro país, hay problemas de diseño, hay un problema también de un Estado que es incapaz de llegar porque es un Estado pequeño, hay que dar esa discusión. Tenemos un Estado que, mediante el principio de subsidiariedad, no es capaz, no tiene la capacidad de desplegarse estratégicamente frente a situaciones como esta, que son de carácter recurrente en nuestro país. Pero, más allá de esa discusión que me parece que se ha ido dando... Y que la vamos a tener hoy en el programa. Sí, quisiera referirme a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe militar. En particular, ayer, el día de ayer, tuvimos Consejo Municipal y propuse respetuosamente ante el Consejo Municipal, dadas las facultades que tenemos como concejales, concejalas y administración del municipio, cambiar la denominación de un bien nacional de uso público, que en este caso es una avenida que va desde Sausalito, desde la subida de Sausalito, para quien no conoce Viña del Mar, y que va subiendo un cerro, un cerro muy importante también en nuestra comuna, donde hay un barrio también populoso, muy importante, que se llama Santa Inés. Y ahí, fíjese usted, Gonzalo, no sé si usted conoce Viña, pero hay un cementerio, el cementerio Santa Inés. ¿Por qué es importante esta fecha? Porque durante 17 años estuvo sepultado de manera clandestina un presidente constitucional de la República, el presidente Salvador Allende Gómez. Estuvo sepultado en una fosa común porque efectivamente la derecha, la ultraderecha y el gobierno, la dictadura militar, no permitió efectivamente establecer los honores que corresponde a todo presidente de la República. Entonces lo que estamos proponiendo en la comuna de Viña del Mar, en conjunto con organizaciones sociales, otras concejalías, otros concejales, concejalas, este es un llamado más o menos transversal. También se suma el diputado Luis Cuello a esta propuesta de llamar a la avenida Santa Inés, que rodea el cementerio, avenida Salvador Allende Gómez. Entonces lo que yo propuse es poder... Otro cambio en nombre de calle. Es importante que... Es importante, de hecho lo traje justamente para que se pueda debatir, No vamos a conversar. Que lo se converse. Hay razones efectivamente políticas de peso y entonces propuse que lo pudiéramos discutir prontamente en el Consejo Municipal. Ahí está entonces el concejal de Viña del Mar, Alejandro Aguilera. Nos vamos a meter más adelante en el tema nombres, cambio de nombres de calle. Junto a nosotros, EUG, tremendo invitado, bombita en el programa, líder del PDG, excandidato presidencial en Chile por estos días, criticado también al interior del partido, amado también, junto a nosotros, amigo de la casa, Franco Parisi. ¿Cómo está? Buenas noches, Franco. Muy buenas noches, muchas gracias. Obviamente un saludo a la gente que la está pasando muy, muy mal. Estamos viendo una situación terrible en lo climático, en el sector agrícola, pero también una situación terrible y una crisis en lo económico. Nos dicen que el Estado chileno es pequeño. Bueno, ¿dónde están estos 94.000 empleados que han contratado con sueldos espectaculares? Que nunca habían ganado más de 400 lucas y ahora están ganando solo 2 millones y medio. Si hay algunos que creen que Chile va a cambiar y la ciudadanía va a mejorar porque le cambiamos un nombre a una calle, estamos perdidos. Los problemas de la clase media son mucho más que cambios de nombre por una u otra razón. Realmente un sector político está completamente perdido y está pegado en el pasado. Yo quiero pensar en el futuro. Se nos viene una hecatombe en lo económico a partir de esta crisis climática. Y eso no estoy viendo que se están tomando las decisiones. Seguimos con problemas de que no sacamos las Fuerzas Armadas que se necesitan sacar y no se logra. Y están destruyendo algo que estaba muy bien funcionando, o lo mejorcito funcionando, las relaciones internacionales. Ahora tenemos gente inexperta en un sector que funcionaba. Era uno de los mejorcitos. Ahora, de los peorcitos en la clase. Y eso es lo que estamos viendo, que así se está dando en todas y cada una de las etapas de lo que es hacer gobierno. Yo lo invito. No sigamos cambiando, no olvidarse gustitos. Démosle el derecho que la gente viva mejor y no lo está haciendo el gobierno. Gracias. Ahí está. Franco Parisi junto a nosotros es Sin Filtro. Eugen, ¿te puedo pedir un poquito más de volumen acá en el estudio? Necesito más retorno. Me tiene muy frío el estudio. Y hoy tengo un programa que va a arder, señoras y señores. Junto a nosotros es el Maverick de Convergencia Social. El poeta de las leyes. Amado y odiado. Fíjense que antes de partir el programa ya se está entregando un cruce. Junto a nosotros, Gustavo Lorca. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches a todos los telespectadores. Tienda corbata hoy día, Gustavo. Muchas gracias. Un poco de luto. Creo que el país no lo está pasando bien con estos temporales. Mucha gente afectada. Ya todos se han referido previamente a esto. Y esto tiene que hablar, conectándole un poco con lo que decía Franco, quien hablaba de la clase media. Bueno, antes de ayer estuve con un amigo que le estaban haciendo una colecta y él le llevaba comida a una persona, a una ex matrona que quedó tetrapléjica por una enfermedad muy extraña, con un hijo de 15 años que estaba estudiando en uno de los colegios de élite de este país, que tuvo que dejarlo por falta de recursos. Incluso el colegio, no sé, inexplicablemente no generó una beca ni nada para que se quiera estudiando, le le daban dos años para terminar. Y lo relevante acá es que, de alguna manera uno puede ver que las personas de clase media ante un imprevisto, una catástrofe, queda desamparada. Y por eso la relevancia del cambio constitucional de un estado de carácter subsidiario a uno de carácter social y con un estado de bienestar. Y esto por qué lo digo y lo conecto porque efectivamente en el último tiempo hemos visto que la derecha en general se ha opuesto a hacer pactos sociales, se ha opuesto a las reformas a los regímenes de pensiones. Y claramente hoy día estamos viendo y lo leía hoy día en el diario financiero una nota sobre los médicos y prestadores que están muy preocupados por la crisis en cierne y por la posible quiebra que ven de aquí a fin de año de las ISAPRE. Y aquí nuevamente está el tema del cual ha sido el rol de los privados en la provisión de bienes sociales. Y aquí yo creo que es una discusión que debemos tener y lo enlazo finalmente y para terminar con lo paralizado que está la discusión real en el proceso constitucional y que de acuerdo a las últimas encuestas va a haber hecho el fracaso. Ahí está. Gustavo Lorca junto a nosotros es el defensor del pueblo. Explota el chat cuando aparece. Tiembra la alcaldesa de Santiago su sombrero caminando por las calles de la Alameda lo hacen un hombre absolutamente descifrable al caminar. Señoras y señores junto a nosotros Aldo Duque. Buenas noches, Aldo. ¿Cómo está? Buenas noches, Gonzalo. Un agrado saludable a usted y al panel. Miguel, obviamente la tragedia golpea una vez más a esta tierra. Hace más de 10 días, más de 10 días, previo al evento meteorológico que la dirección meteorológica había anunciado cómo se venía la mano. cómo iba a ocurrir este frente mal tiempo. Hace 10 días que se sabía perfectamente como nunca la dirección meteorológica fue exacta, precisa en su pronóstico. ¿Qué pasó? Demostraron una vez más que estamos gobernados por incapaces, ineptos, inútiles, inverdes, indolentes, inconscientes. ¿Por qué razón si tenemos una escuela de alta montaña perfectamente equipada, perfectamente entrenada? ¿Por qué razón si tenemos comandos perfectamente entrenados y con buena implementación? Tenemos fuerzas armadas perfectamente capacitadas, ejército, armada, fuerza aérea, nuestros carabineros y su golpe. ¿Por qué razón se esperó esta última hora para tenerlos en las vías, en los caminos, en las poblaciones anegadas? ¿Por qué se esperó esta última hora? Eso demuestra ineptitud, incapacidad. ¿Qué? Estado subsidario, ¿qué reforma tributaria? No señor, no se vengan a excusar. Incapaces, indolentes, inútiles. Eso es lo que pasó. ¿Por qué no sacaron las fuerzas armadas? Por una razón muy sencilla, razones ideológicas. Ese es el motivo. Así que por favor, basta de excusas y ahora a trabajar. No queda otra. Ahí está, Aldo Duque, junto a nosotros, amigo de la casa, querido y odiado dentro del partido, es el único secretario general que arma todas las listas. En la estrella del PPD, se lo pelean todo, de verdad. Es el secretario general más apetecido de todos los partidos. Junto a nosotros, Pepe Toro. ¿Cómo está Pepe? Buenas noches. Muy bien, Gonzalo. Yo muy bien, lamentablemente, hay muchos compatriotas que no lo están pasando bien. A la fecha, al día de hoy, tenemos cuatro personas fallecidas y familias que sin duda, eso duele, ¿no? Y yo no sé si hay cualquier preparación del Estado para evitar el dolor de lo que significa que cuatro personas lamentablemente hayan muerto. Hay 24 viviendas destruidas, 2.789 viviendas con daño mayor, 19.072 viviendas con daño menor, 25.086 personas damnificadas, 1.265 personas en albergue, 42.392 personas aisladas, 32.863 personas evacuadas. ¿Quién evacúa esas personas? El Estado. ¿Quién es el Estado? El Estado Mayor Conjunto, bomberos, carabineros. Y para que veamos datos, ¿no? El Estado Mayor Conjunto tiene 675 personal desplegado en toda la zona declarada en estado catástrofe el día lunes. Hay 2.419 carabineros, hay 316 personal de la PDI, hay 2.520 personal de bomberos, pero hay coordinación también privada, en medio aéreo disponible para todos los, ¿cómo se llama esto? Los puentes aéreos para las personas, hay 9 helicópteros de carabineros, hay 9 helicópteros, o helicópteros principalmente del Estado Mayor Conjunto, hay un helicóptero de la PDI, y hay 7 helicópteros de la empresa privada. Eso habla de un Estado que responde, un Estado que ante esta difícil situación se hace cargo de poder solucionar los problemas a las personas ante una tragedia de esta magnitud. Es más, el MOB tiene, vamos al dato, 464 maquinarias disponibles con 64 cuadrillas operativas que van ampliándose día a día. Ayer habían 60, en lunes habían 56. Entonces, esos son los números. Todavía tenemos 16 alertas vigentes. Entonces, esos son los números con los cuales el Estado, en su conjunto, de todo el personal altamente profesionalizado, como son carabineros, como son bomberos, como son el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, están tratando de combatir esta catástrofe que sin lugar a duda la gente que está, que dude, que pone en cuestión el cambio climático, si no existiera el cambio climático, este tipo de cosas no sucederían. Ahí está, Pepe Toro, junto a nosotros, es amigo también del programa Destacado Comunicador. Vuelve al programa nuevamente, todos los días en la radio, lleva 21 años haciendo radio, es el alma de la fiesta del cumpleaños de... ¿no? Ya, junto a nosotros, Checho Irane, ¿cómo estás, Checho? Buenas noches. ¿Pero por qué se quedó callado si no hay problema? No sé, ¿de aquí me dijeron? No, no diga más, me dijeron. Coco Pacheco cumplió 50 años como chef y ha sido un aporte a la gastronomía en Chile, así que yo no tengo ningún problema de decir que estuve celebrando con él y lo felicito. Bueno, yo igual... Se ve un bailoteo ahí con la musiquita de fondo, un video que lo están compartiendo mucho. Estaba a los cuatro cuartos y de repente empezaron a tocar los viejos estandartes, un tremendo himno del ejército del cual yo pertenezco, así que feliz, no tengo ningún problema en decirlo. Oye, yo quiero decir varias cosas. Primero, agradecer la invitación, saludar a todos, qué rico no tener que decir todos y todas. Oye, pero viene como medio bronceado, pañuelito, ¿de dónde viene? Viene como de Mónaco. Me preparé para venir al programa, que le está yendo tan bien a usted esto si yo me preparé. Oye, quiero decir lo siguiente, empatizar, por cierto, con el dolor de la gente, no solamente empaticemos sino que aportemos. Yo después del programa voy a hacer una transferencia a la fundación de... ¿cómo se llama esta niña? Jugados por Chile. Jugados por Chile. Y yo creo que todos tenemos que pasar de la palabra, de la pena, a la acción. De repente, no salir a comer en una noche le puede cambiar la vida a una persona así que aportemos todo. Voy a discrepar un poquito de mi querido Pepe porque dice el Estado ha funcionado y ha reaccionado. Pregúntale a la gente, hay que preguntarle a la gente si encuentra que el Estado ha reaccionado. Cuando tú dices 600 militares, eso no es nada, absolutamente nada. ¿Y por qué dirá usted si tiene esa herramienta el Estado para llevar a la gente y no lo ocupa? Porque han invertido mucha plata en celebrar los 50 años del golpe militar. Y por cierto que si sacan masivamente a los militares, la gente va a empezar a aplaudir a los militares como lo aplauden cada vez que hay una tragedia. Entonces, es como incompatible celebrar o conmemorar los 50 años donde hay que darle duro a los militares y por otro lado permitir que la población aplauda a los militares. Yo creo que esa es la razón. No nos sigamos tapando el sol con un dedo. Yo creo que esa es la principal razón por razones ideológicas. Y por razones ideológicas este país está absolutamente chantado. No avanza para ningún lado. Así que yo les quiero pedir a nuestros actuales gobernantes con todo el respeto que me merecen porque yo respeto a las autoridades que dejen la ideología un poquito de lado y se pongan en los zapatos de la gente. Chile no puede seguir como está. Chile necesita crecer. La mejor política pública, la mejor no es la ayuda del Estado. La mejor política pública es un trabajo digno y para eso Chile tiene que crecer. Y mientras no demos seguridad a los inversionistas para que vengan a invertir a Chile ustedes saben la ecuación es ahorro, inversión, crecimiento. Sin uno de estos dos no hay crecimiento. Sin crecimiento no hay nuevo puesto de trabajo. Díganle a la gente que lleva un año buscando trabajo y todavía no lo encuentra. Muy feliz de estar nuevamente en su lugar. Muchas gracias también del programa parte de los decanos temporada 1, 2, 3. Es del Partido Comunista señoras y señores. Destacado periodista encargado de las relaciones políticas del Partido Comunista Juan Andrés Lago. Juan Andrés buenas noches ¿cómo está? Buenas noches muchas gracias por la invitación. Está medio ronquito ¿no? Un poquito pero se me va a pasar una medida en que empecemos a conversar más. Pero mira yo... Florencia ¿cuándo viene? me dicen. Vamos a ver. es el papá ¿es Florencia? Mi querida hija Florencia. Ah, yo la sigo en Instagram. Mi querida hija. Mete buenas fotos. Sí, pero mira primero una cosa que me parece extraordinariamente importante se le acaba de entregar el Premio Nacional de Artes de la Representación de Chile de nuestro país de mi país a Patricio Guzmán. La Batalla de Chile la mismo latinada documentalista que ha recibido lamentablemente nos suele ocurrir ha recibido muchos premios a nivel mundial en Estados Unidos en Francia en Europa antes que en Chile pero bueno que ese reconocimiento valga la pena y yo con mucha humildad pero con mucha convicción me permito recomendar las obras de Patricio Guzmán. Segundo una gran aporte para nuestro país pero para quienes niegan las realidades este libro rompiendo el silencio en este libro está la lista y las descripciones dramáticas de niñas niños repito niñas y niños adolescentes asesinados en la dictadura estoy hablando de niñas niños adolescentes asesinados en la dictadura para que los que niegan realidades vean lo que es en verdad el terrorismo tercero no engañen por favor este no es el momento nunca lo ha sido pero este no es el momento mira hace unos días atrás el subsecretario del interior viajó con el director de carabineros con el subdirector de la policía investigaciones a la paz a concretar planes para enfrentar el tema de la migración el crimen organizado el narcotráfico fenómenos transnacionales que ni el gobierno de Piñera ni otros gobiernos fueron capaces de enfrentar como lo estamos enfrentando ahora ha mejorado mucho pero quiero decir que en este momento no, no, no sí, claro a comparación de lo que está haciendo Piñera y otros gobiernos ha mejorado mucho pero déjame terminar déjame terminar no interrumpas no, no es falta objetividad no es falta objetividad la cantidad de las cosas las estadísticas lo muestran pero no es solo eso en este momento está desplegado el conjunto del gobierno en la zona el conjunto no solamente ministra, ministro el conjunto hace algunas horas para que tú sepas Francisco y te enteres y no mientas el presidente Boris como te lo mentiste a los estudiantes de la ARC escúchame bueno pero no mientas no, no mientas sobre esto Francisco no mientas sobre esto ¿qué hiciste con los 13 millones de dólares que te mandó? pero oye ¿puedo terminar? pancha, pancha pancha, pancha pancha, pancha a ver muchacho a ver muchacho me dejas terminar Francisco me dejas terminar pero que sabes por qué te digo que no mientas porque hace una hora atrás el presidente Gabriel ha estado en varios regimientos y hace una hora atrás en la escuela de artillería de Linares y se están movilizando incluso los militares de tiempo completo oficiales suboficiales pero también los jóvenes que hacen el servicio militar hay un despliegue enorme a nivel de policía a nivel de carabineros y también a nivel de municipios el problema ¿sabes cuál es? no es el despliegue el problema es que aquí los que tienen más del 75% del poder de la economía y que podrían aunque fuera 0,1 trasladar en este momento al sur la gran banca los grupos transnacionales que ustedes representan los que tienen recursos aunque fuera el 0,1 delegaran en este momento en estado de urgencia esos recursos para el sur entonces yo les pido que hagamos el esfuerzo y pongamos de verdad patrióticamente en la centralidad que tiene y no sigamos con estos cuantitos de dime y diretes que no sirven de nada ok voy contigo Pancho un segundito déjame Juan Andrés Lagos terminé ya de presentar a todos mis panelistas Pancho ¿querés responderle a Juan Andrés? no a Juan Andrés primero no estamos mintiendo se presentó un oficio precisamente para que nos pudieran aclarar cuál era la cantidad de militares desplegados entonces caer desde esa pequeñez estamos haciendo una pregunta y también al mismo tiempo una interpelación de carácter política sin duda esos grupos empresariales que conceptan el poder de los mismos que te financiaban Larcio ¿no? no, no, no ah no, ese era Chávez ¿verdad? esa es la plata que venía de la alco dictadura venezolana los 13 millones de dólares que recibiste desde el ONG y Calo ¿no? ahhh es que ahí no hacemos los locos ¿cierto? no, no, no o los 3.000 estudiantes que te pasaste por encima ¿cierto? ¿te puedo responder? ¿te acordáis? no, no pero es que sabes que déjame terminar o no las mentiras de los cagüines no sirven no sigan mintiendo Francisco Juan Andrés Juan Andrés con interrumpir no quiero interrumpir no sigan mintiendo ¿sabes lo que sirva? que termine Pancho voy contigo Juan Andrés para que responda no, no estamos mintiendo Juan Andrés Lagos estamos mintiendo ¿sabes lo que estamos haciendo? estamos citando fuentes periodísticas Pancho no me haga una bilateral porque necesito abrir el juego pero avancemos no, pero es que acá el hombre trata de mentiroso como si nada y parece que se lo envía a su mismo pasado entonces yo solamente le voy a decir amigo que acá lo importante en esta materia simplemente es hablar con la verdad efectivamente a mí no me gusta la forma que usted tiene de hacer política no me gusta lo que hizo con la universidad no me gusta que haya recibido 13 millones de dólares por parte de una narcodictadura está bien no, están hasta las cuentas ¿cierto? Banco decide no, es falso bueno, desmienta usted a CIPER te voy a mentir desmienta a CIPER no, no a mí a CIPER te puedo mentir lo primero hubo 5 investigaciones judiciales en torno a lo que tú dices ¿no hay ningún delito? espérate 5 investigaciones de tribunales de justicia y simplemente demostraron que no hubo ningún tipo de delito 5 ¿quién ha hablado de delito? 5 5 investigaciones procesales bueno, pero déjame terminar es que hay una conclusión de la Cámara de Diputados y del Senado en su época que también hicieron investigaciones y dejaron en evidencia que en el caso de la Universidad de Arsín no hubo ningún tipo de irregularidad ni delito segundo ¿quién ha dicho eso? hubo una investigación del Ministro de Educación de la época ¿sabes quién? la vi en el gobierno de Piñera y también concluyó que no había ningún tipo de delito ni ningún tipo de situación ¿qué ha hablado de eso? Juan Andrés entonces no mientas Jorge no mientas Juan Andrés 13 millones de dólares que recibiste de un alto y saló ¿sí o no? falso no, es falso es mentira es mentira es mentira es mentira ¿y te creyaste contra Ciber? te estáis jurando yo soy periodista costumbre a no generar lógicas de querella de ese tipo con respecto a medios de comunicación entonces perdona yo vuelvo a repetir pero también es falso que retiraron 550 millones de pesos antes de retirarse del control de la universidad pon en el centro lo que hoy día es la gran preocupación del país y no engañes y no engañes la preocupación hoy día está centrada en lo que estamos haciendo respecto del sur después nos vamos a meter en ese tema Eugenio ¿por dónde queremos participar? crisis climática la